un vídeo más en el que os voy a mostrar material nuevo que me ha llegado a casa y que alguno ha sido seguido para el canal y otro pues lo he adquirido yo vamos a empezar vale y os voy mostrando el material y algunas algunas novedades que creo que os van a interesar bueno pues como ya otros vídeos que he hecho con material y como tantos me pedí mira que se le enseñe este mira que me enseñe en el otro y tal pues he recibido cierto material en este caso de la mano de viñazú he recibido algunas algunas cositas interesantes gracias pablo mayor y bueno os lo voy a enseñar en todas las cosas pues que hay algunas novedades de este año podemos empezar por ejemplo poner los mioprenos para invierno para que ya empezó el frío y ya empezamos a notar la energía del tiempo pues empezamos que el agua se pone 15 grados en el norte baja mucho más temperatura aquí estamos ahora en 16 y 17 grados en la zona del estrecho pues algunas algunas ideas vale que podemos que podemos comprar lo que podemos adquirir para esta agua cambiadora sin más empezamos vale vamos a ir primero a un traje que a mí personalmente me gusta mucho este verano que es este que está aquí de la marca y si no de acuerdo y si no fusión skin de acuerdo chicle llamamos todos de acuerdo con con activos esporradas y no por su interior como veis yo siempre le pongo un poquito de plástico por dentro para que no se peguen los frenos con con sí mismo he hecho aquí el agujero para el colector que esto es un rico que es muy sencillo de hacer ya para luego subir al canal si queréis ponerme abajo en la descripción lo ponéis abajo y hago el brico y os lo presento vamos es muy fácil este sería el pantalón en 7 milímetros de 3 a 3 vale el nombre no bastante bueno bastante elástico a mí personalmente me gusta mucho este ahora me puse el de 5 y pase muchísimo calor y desistir el este sería el pantalón perdona que os de la espalda aquí el perchero ahora aquí os enseño la chaqueta se ha caído una aleta esta sería la chaqueta de acuerdo igual mismo neopreno de acuerdo todo completamente en chicle en la parte trasera también y en 7 7 milímetros súper elástico súper elástico y con dos cierres universales de clic tipo crisis aquí abajo cierre universales fácil de poner y de quitar de acuerdo son bastante fáciles y un neopreno voy a tener en cuenta para este invierno como veis las chaquetas de bicicleta así con la cola de cartón no por aquí para que en alguna forma y ya después pues los brazos hacia abajo de acuerdo este sería en cuanto a hay si no vamos a poner esto aquí tenemos otra otra modalidad estos son trajes comerciales vale en este caso tenemos otro traje también en este caso solamente la chaqueta que solamente ha adquirido la chaqueta con el sueño que es el termal skin de mi caso también llama moto de acuerdo como se veis estoy aquí es súper blando chicle también completamente el fajín un poquitín más alto un poquito más alto también cierre de clic igual de acuerdo y es una chaqueta de 7 como veis que tiene el esfuerzo aquí en las zonas de las clavículas una de las terminaciones de los brazos con lo cual la marca se asegura de que el traje no se va a abrir por ahí igual todo el llamamoto aquí lo pone llamamoto microporoso interior cierta de que universal una chaqueta voy a tener en cuenta súper cómoda súper elástica el microporoso interior bastante bueno y a muy tener en cuenta un precio muy bueno colgado siempre con la cola de castor no se olvide vale que es importante eso ponemos la chaqueta aquí para esta chaqueta yo no he adquirido el pantalón vale porque el tallaje de esta marca de mi caso a mí la talla de la chaqueta me vinieron pero la talla del pantalón medio un poquito larguito sólo menos a mí entonces que he hecho he pedido otro que os voy a enseñar que es este que está aquí de acuerdo que a mi parecer es una gran marca lo recibí allí aquí voy a poner un boxing aquí en la parte de la mira aquí arriba aquí hay que poner un boxing del pantalón de la firma de la marca sufrir vale este chicle en este caso es agua 7 milímetros vale manguitos en los bajos página en la parte interna de las piernas para los ronces como veis aquí pero poca cantidad y otras marcas que ponen demasiado este es prácticamente dos chicles a excepción de esta pequeña esta pequeña cantidad de digamos desforrado vale que es para las zonas de huevera y final su craft vale es bastante elástico también lo vais a ver ahora muy elástico y muy resistente de acuerdo esto es una talla 3 también en 7 milímetros al interior el micro poroso vale aquí enseñe en la cámara la talla y demás y bueno lo voy a poner aquí es una talla 3 y 7 milímetros para españa también a lo mayor de viñas está muy buen precio de acuerdo no es un gasto excesivo está por ciento pocos ciento pocos euros y en 7 milímetros tenemos que tenerlo en cuenta un cambio muy guapo el verde azulado blanquecino rompiendo el color de lo que sería el fondo en la chaqueta picasso quizá intenten amuflar de igual que sabe cómo me sale y bueno pues este pantalón me gustó muchísimo y por eso le ha adquirido de acuerdo eso en cuanto al pantalón me gusta tenerlo siempre todo en percha y bien bien colgadito esto en cuanto a trajes para los trajes de 7 yo personalmente cuando traje para todo el invierno yo creo va bien 1 o 2 que ya eso depende de cada uno porque hay veces que vamos de infantería a través de que vamos de barco entonces yo personalmente pienso que con eso vamos bien otra cosa muy importante que yo pienso que para este invierno nos va a venir muy bien a todos voy a poner el pantalón aquí dentro para que no nos estorbe o de un poquito a la espalda pero voy colgando las cosas es de gacho aquí lo tenéis un termo muy fácil me la manda viña sur me ha mandado 3 para compartirlo con mi compañero con el vídeo y con color o la garrafa térmica con agua caliente el agua está horas caliente y con una capacidad total de 4 litros creo que está sobre 19 euros en la web de viña sur y bueno nos ha mandado esta y otra cosa que tenemos aquí que son los de mis compañeros os voy a enseñar vale nada más que hay abajo yo creo que es muy interesante es muy interesante esta garrafa para llevar agua caliente cuando vamos a desplazarnos para el barco o incluso de fandería en el coche vamos a los sitios los lugares y tal y nos podemos atrás y nos ponemos atrás con agua caliente eso es muy importante eso es muy importante vamos a poner la letra que se ha caído esta es una letra que no quiero que se vea todavía que esté abajo que está de aquí y la vamos a poner aquí otra cosa que os quería enseñar importante me agacho salgo del plano y me asomo esta cosita que tenemos aquí la vez el mecanismo de hispano y varilla de acuerdo este es para para el péndulo de gironin sur que le adquiría a gironin vale esto es un sistema en el quitando estos dos mosquetones que veis aquí vale este sería el enganche para la varilla por aquí está colgado y si le damos al gatillo esto se hace rápido esto sería por dos partes vamos a guardar aquí el gatillo para que no nos moleste esto sería dos partes vale nosotros ya abrimos el sistema de cuerda que quisiésemos y ya está esta bola que pesa tres kilos y medio que es una semiesfera hueca por dentro acero inoxidable que pesaría tres kilos y medio sería lo que llamaríamos como llama el gironin sur también el turbo y este cilindro que pesa ocho kilos y medio de acuerdo entonces podemos bajar con ocho kilos y medio ponemos el turbo como ven aquí tiene unos pivotes unos frenos de acuerdo y bajamos con el tubo un sistema muy sencillo muy hidrodinámico una bola muy muy bien hecha muy bien conseguidas esto está perfecto para usarlo en época en que bajamos un poquito de más o en verano sobre todo que bajamos con más con más asilidad al fondo fondos más más altos más largos a mayor profundidad quiero decir no y bueno es un buen péndulo prácticamente indestructible con la parte inferior de aquí abajo amortiguada y con su sistema de enganche quería la boya de señalización vale y largaríamos el centro de acuerdo en total son 11 kilos 12 en concreto en total serían 12 kilos perdón 12 kilos de pelo de acuerdo también tenemos una cosita más que no de acuerdo en la tienda de guillén que fácilmente nuestros bricos y demás pues comita están dando buenos resultados yo creo que ahora mismo en el mercado que son las tres y puré en este caso son las de 15 de color color caramelo las escales que son de 15 también 15 y medio exactamente vale y las que quedan son las grandes son de 14 14 milímetros y medio son formas muy muy polivalentes podemos usar en cualquier fusil yo por ejemplo en el fusil orca en este tengo cuesta las escales como veis en las horas enseño con los buses crisis esto puesto en el orca también tengo puesto esas mismas gomas en el bizantino donde está a no en el perdón en el caso en el bizantino no estuve usted 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 y la he cambiado en el picazo tengo puesta también las formas de 15 de crisis también la tengo puesto en el orca 100 y este fusil de mi amigo miguel del peli tengo también puesto las gomitas de crisis las escales son buenas gomas muy progresivas son bastante polivalentes son unas formas que bueno el precio bastante contenido para lo que son estas formas y bueno yo recomiendo os recomiendo este material vale yo personalmente si no fuese bueno no lo recomendaría entre tanto tengo una novedad para el próximo para el próximo vídeo está aquí la tengo aquí si podéis ver está detrás pero este momento lo tratamos son unas aletas que haré su presentación debidamente de acuerdo y cuando me den permiso para hacerlo son unas aletas cedidas para el canal te afirma tratan su de tn sub y la presentaréis otra cosita que no quería dejar pasar que son muy importante en mi caso después de este verano haber perdido un compañero bien con una dinema de muy buena calidad la verdad una corrida a la semana una palomenta grande pues la mediación de pachi de paul azul conocí este cabo es cabo de quebra de 2 milímetros aguanta 400 kilos y tiene unas características muy importantes aparte de su gran aguante a la abrasión y a la rotura muy buena la atracción vale la atracción mecánica pues es imícubo no absorbe agua y bueno no podemos quemarlo por lo cual para ser el grifo no podemos quemar las puntas sino que hay que poner una gota de los títulos vale una gota de los títulos y la punta como aquí veis no se destrucha queda sellada esto para los carretes para los obuses esto es sensacional y en la web de paul azul lo tenéis yo compré 300 metros he llenado algún carrete que otro del orca insisto el del orca lo tiene el carrete y va va perfecto es una línea que va va muy bien también las varillas speed master aquí os la enseño la speed master una varilla de siete y medio acero armónico completamente negro lo tengo puesto en mi orca de petones vale y va perfecta esta varilla va perfecta es un gran material y por último un regalo de también de mi amigo pablo mayor de niña sur vale una gafa las mares xv skin una gafa muy buena se agradece el regalo siempre evidentemente el detalle tiene con su cajita ahora con ustedes completamente nueva yo ya la había trasteado había mirado pero bueno están completamente nuevas la tirilla súper fina súper elástica muy minimalista con lo cual nos va a doble poquito la cabeza una silicona muy blandita una gafa muy chula vale chula la sal fácil de utilizar eso es importante y bueno listo al templado cierre micrométrico para regular una buena capa yo solo usar gafas para para poder poner la cámara la foto que son las que uso yo y bueno hasta la podemos llevar de repuesto nunca está de más llevo un repuesto de casa en el barco a la barca porque había una vez hace mucho tiempo se le perdieron una gafa antes de entrar a pescar y no llevamos repuesto y me tuve que volver para casa y la verdad es que eso de alta como cualquier día pues nada con esto me despido de vosotros ya sabéis es muy importante muy importante me apoyéis en el vídeo que lo compartáis que le deis a like que lo veáis entero claro porque si no no tiene sentido la gente que me pregunta que si puedo hacer esto si puedo hacer es que yo la revista un fusil enseñar otro fusil hay un compañero que ya me ha pedido un par de veces en este caso que haga la revista desde mi caso en mi caso de carbono lo haré vale y bueno solo espero que me dejen vuestros comentarios vuestras inquietudes y vuestras dudas debajo en el cajón y entre tanto ya sabéis suscribiros al canal nos vemos en un próximo vídeo a ver si posiblemente pueda hacer pescando que es lo que me gustaría pero no está a los tiempos para eso un saludo un saludo